Y el presidente de los derechos humanos de la ciudad colonial, Elías Bobadilla Curi, mostró preocupación ante los atracos y robos que asegura ocurren a toda hora del día en dicha zona. Por tal motivo explicó que junto a otras organizaciones conformarán la sociedad civil para la protección de la ciudad colonial. Estamos huérfanos, estamos desprotegidos, tenemos cientos de casos que podemos enumerarlos. Tenemos el caso de la calle Santomé 116, que había un delincuente apedreando la casa con unos ladrillos. Logró romper la verja de hierro y la señora, desesperadamente, porque yo escuché la grabación, duró más de dos horas pidiendo ayuda y nadie vino en su socorro. Entonces después se quieren pasear por el medio de la calle El Conde, pavoneándose y diciendo que ellos tienen la ciudad bajo control. ¿De qué control me están hablando? Aquí no hay ningún control. El control aquí lo tienen los delincuentes. Además pidió al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística tomar en cuenta dicha denuncia, ya que varios extranjeros han sido víctimas de hechos delincuenciales.